¿Listos? Acción Veo el partido gratis, salgo en la foto del equipo y cuando le graban al deporte Yo salgo atrás, no sé ¡Hola mamá! ¡Vamos equipo! ¡Wiii! Y Valdés celebra como todo un campeón Este mechín ha traído este por Banco, la pirámide, porque ven tirando y un montón de marcas falsas Desde el número 20, Hidrobo, entra a la cancha y para los que no saben quién es, no se sientan ignorantes, yo tampoco lo sé ¡Vamos! 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 ¿Qué? Y se terminó el partido señores, fin del clásico Típico Si o no que es hermoso, ¿ah? ¡ICHA! ¡UNектив del clásico ¡Streme hoy, 10! ¡La W out of the hill! ¡Nixt當然 likes camas! Si creícaba hay todo del clásico